hola hola hermosuras cómo están espero que se encuentren súper súper bien de antemano les doy las gracias por acompañarme en un videíto más por dejarme su pulgar arriba su comentario y también le doy la más cordial bienvenida a todos los nuevos y nuevas suscriptoras que se van sumando a este su canal su espacio de claudia gonzález donde encontrarán de todo un poco y si son nuevos o nuevas por aquí pues los invito a que pasen chequen la lista de reproducción le den clic al contenido que sea más de su agrado y de igual manera pues los invito a suscribirse y activar la campanita de notificaciones para que youtube les avise cada vez que subo un videíto nuevo en esta ocasión hermosuras les voy a compartir qué es lo que me voy a estar pidiendo la campaña número 5 del catálogo de arabella y pues también recuerden pasar ahí en la cajita de información ya que les estaré dejando el link de algunos vídeos que pudieran interesarles y como campaña tras campaña les voy compartiendo qué es lo que me voy a estar solicitando en la campaña vigente pues aquí en mi zona apenas estamos en la campaña número 5 en algunos lugares ya recibieron su pedido acá donde yo vivo pues somos la última zona entonces pues siempre vamos un poquito atrasados pero pues nunca es tarde como dice el dicho y voy a compartirles qué es lo que me voy a pedir en esta ocasión obviamente como pues una perfuma adicta me voy a estar pidiendo lo que es la nueva fragancia de vigla que viene en un costo de 100 pesos ya que no la pude recibir en automático en lo que fue mi cajita de la campaña número 3 porque en ese momento ingresé la 4 entonces no me llegó no me llegó mi este fragancia no sé si en algunas les llegarían lo que fue en el pedido de la campaña número 4 voy a estar checando quien quita y me llegue y si no pues no me llegó entonces lo voy a estar pidiendo en esta campaña que viene en un costo de 100 pesos ya por ahí les compartí lo que son las notas de esta fragancia y también en lo que respecta en la página 146 147 donde también les compartí que pues hay glitter manía en arabella me va a pedir únicamente un delineador y un esmalte no estoy segura de cuál porque realmente he tenido mala experiencia con los esmaltes si ya tienes rato siguiéndome ya sabes de lo que te hablo y si no es así pues te invito a que te suscribas y cheques por ahí los videitos que te estaré dejando para que pues por ahí te vayas poniendo al corriente en lo que viene siendo mi hermosa comunidad está este glitter que es el que les mencionó que tiene como un ligero parecido con el sparkling party de color fun y que también hay otro dentro de pues otros esmaltes otras marcas por ahí parecidos como por ejemplo hay uno de de galilea montijo hay uno de los económicos que encontramos así en seis pesitos que también tienen cierto parecido como el de aranza algunas otras marcas pero no se me causa expectación la verdad y es el que quisiera este comparar el multicolor en cuanto al de plata no sé se me hace muy similar al de mister miau entonces pues como que lo descarto los colores rosa azul morado natural me imagino que debe de ser similar a uno de bisú entonces así como que no me laten tanto y aparte no quiero solicitarlos todos porque ya saben mi mala experiencia con ellos que me han llegado súper seco se me secan súper rápido entonces sólo me voy a estar pidiendo este en cuanto a los delineadores pues el que me gusta mucho es el azul a pesar de que el rosa es mi color favorito pues yo creo que me estaré pidiendo el azul pero si no me traiciona mi subconsciente pues ya me estaré pidiendo el rosa quizás también y ya por último en lo que es la sección de precios de remate la verdad es que vienen súper buenísimas ofertas por ejemplo miren la máscara para pestañas de dinosaur que vienen 30 pesos que posiblemente si me la llegué a pedir también que dudo que me llegue porque saben que en esta sección puede que si puede que no nos lleguen las cosas o no las cambien por otro producto diferente y como tuve pues hoy con las sombritas de barra de dark queen que no me llegaron todas las que pedí pues tristemente verdad así como que te quedas con la duda de que te lleguen o no las cositas pero me voy a estar pidiendo los crayones de dinosaur que vienen una súper oferta de 21 pesos espero que me lleguen todos y si no pues ya aunque me lleguen unos dos ya me sentaré me sentiría a gusto porque no pude adquirir ninguno de estos crayones para los labios los delineadores para los ojos si me los estuve pidiendo ya ven que por ahí les compartí también el vídeo de abriendo esos delineadores para que si no los han visto ese vídeo pues los invito a que lo vean y también voy a estar checando si me pido un delineador a ver cuál de ellos me pido el que más me gustó o el que tengo más en uso ya sería el que estaría solicitando y pues eso es lo único que voy a estar pidiendo estaba en espera de lo que viene siendo el exfoliante de café y no lo veo no lo encuentro arabella por favor este agrega tu exfoliante de café en los catálogos porque ya me quedé sin él y lo extraño bastante y pues esto sería lo que estaría yo pidiéndome en esta campaña número 5 hermosura déjame saber en los comentarios qué es lo que tú te vas a estar pidiendo durante esta campaña y pues de antemano muy gracias por haberme acompañado hasta el final les mando un fuerte abrazo besos bendiciones se me cuidan y nos vemos hasta la próxima bye bye